Actúa como si nada te afectara y encontrarás tu paz interior. Vamos a hablar hoy de autogestión emocional, del dominio de nuestra mente y de nuestras emociones, de cómo lo externo no debe de afectarnos a nivel interno. Voy a tratar de aportarte tips, recomendaciones, consejos que te puedan servir para dominar lo más importante, para controlar lo único que podemos controlar los seres humanos, que es a nosotros mismos. No podemos controlar lo que ocurre fuera de nosotros, las circunstancias, las situaciones, las demás personas, pero sí lo más importante de todo, que es cómo nosotros reaccionamos ante lo que nos sucede. Yo siempre digo que en la vida siempre va a haber dificultades, contratiempos, problemas, pero debemos de tomar esos problemas y utilizarlos como un campo de entrenamiento, de superación personal, para hacernos más fuertes a nivel mental y también a nivel espiritual. Así que es un entrenamiento de puro poder personal. Quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Garre, autor de la obra completa La disidencia de los despiertos y eres alfa y omega. Son seis tomos, son libros de toda la vida donde he volcado todo lo que yo he aprendido en los últimos 15 años de mi vida, conceptos de la verdadera espiritualidad, mentalidad exitosa, leyes y principios universales, todo aquí recopilado para revolucionar tu vida, como ya lo han hecho miles de personas alrededor de todo el planeta. También puedes entrenar junto a mí la mentoría privada. Es un entrenamiento individual. Más información debajo de este vídeo y ahí en mi página web tienes ya todos los productos, servicios. Si quieres profundizar en todas estas enseñanzas que comparto con vosotros cada día. Ahora sí vamos a comenzar cómo actuar como si nada nos afectara y cómo encontrar lo más valioso de todo, esa paz interior, la paz mental, la salud mental que es tan importante. Bueno, pues tenemos que ser ecuánimes. ¿Y qué significa eso? Bueno, la ecuanimidad, mantenernos en nuestro equilibrio emocional, en nuestro centro. Ya lo decían los sabios, en el centro está la sabiduría, en ese equilibrio. A pesar del caos externo, nosotros aprender a mantenernos fuera de los extremos emocionales. Así es como aprendemos a dominarnos a nosotros mismos y podemos, bueno, pues crear una mejor vida. El caos externo no puede afectar nuestro equilibrio interno y evidentemente que vivimos en un mundo caótico. A todos los niveles siempre surgen problemas. Tenemos caos en muchas veces en nuestras relaciones, cuando no sabemos gestionarlas, cuando estamos, caemos en discusiones, en conflictos. Tenemos caos cuando llega alguna racha económica negativa y ahí es donde llegan los problemas, llega el estrés. Tenemos caos también a nivel sentimental, cuando nuestra relación no está funcionando como debería. Nuestra relación sentimental. O también en los hábitos, cuando caemos en malos hábitos no somos disciplinados y no mantenemos la fuerza de voluntad, por ejemplo, para cuidar nuestra salud física, para alimentarnos correctamente, para dormir las horas adecuadas. Bueno, al final son oportunidades para mejorarnos. Tenemos que empezar a ver los problemas como oportunidades. En vez de centrarnos en el problema en sí y victimizarnos, tomar ese problema y convertirlo en una oportunidad para crecer, para ser más fuertes, haciéndonos responsables de nuestra vida. Lo que más debemos de valorar los seres humanos en realidad es la libertad. Es lo más valioso en este mundo. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos dejamos afectar por circunstancias, situaciones externas o por lo que nos dicen otras personas, volvemos a ser esclavos. ¿Esclavos de quién? Pues esclavos de esa persona que nos ha causado algún perjuicio con aquello que nos ha dicho, esclavos de la situación externa que ha ocurrido y que no estamos gestionando correctamente. Ahí es donde perdemos nuestra libertad cuando somos esclavos de esas circunstancias. ¿Y por qué nos convertimos en esclavos? Pues porque empiezan a afectarnos negativamente y hacen que nos paralicemos, que no pasemos a la acción para solucionar aquellas dificultades. Hay que dejar ya de preocuparse, hay que dejar de sufrir y lo que hay que hacer es ocuparse. Ocuparse de todo lo que está bajo tu control para cambiar aquella situación que te está causando malestar, que te causa infelicidad, que no te hace sentir bien. Así que seamos personas proactivas, responsables de nuestra vida, salgamos del victimismo y hagamos realidad todo lo que queremos hacer en nuestra realidad, en nuestra realidad física. Dominemos las emociones, dominemos el mundo interno. Así es como nosotros vamos a ser más libres. Lo que te afecta negativamente al final te acaba dominando a ti y es donde perdemos nuestra libertad. Yo siempre digo que la actitud se elige. Tú eliges la actitud que quieres mantener en la vida ante lo que te ocurre. Tú eliges si las dificultades que estás experimentando te van a llevar al pozo de la oscuridad o te van a servir como impulso para hacer mejores cosas en tu vida. Por eso la actitud se elige, por eso también la felicidad, el estado de la felicidad también es una decisión. Tienes que decidir ser feliz, decidir ser alegre, decidir ser optimista. Es una forma de vivir, es una creencia, es una mentalidad y es una forma de expresarte ante el mundo y todos tenemos la posibilidad de elegir esa actitud o de elegir la actitud derrotista, negativa, victimizarnos y abandonar todo en nuestra vida, abandonar nuestros sueños, autodestruirnos y llenarnos de malos hábitos. Así que esto es muy importante. Si tenemos un porqué en la vida, vamos a encontrar un cómo, cómo solucionar la dificultad que estemos viviendo, la mala racha, la dificultad en nuestras relaciones, económica, de lo que sea. Siempre hay que tener un porqué, pues precisamente porque el porqué es lo que nos saca, lo que nos lleva a encontrar esos motivos por los cuales seguir hacia adelante. ¿Cuál debe de ser ese porqué? Pues sobre todo el propósito de querer avanzar, de querer crecer, de ser un buen ejemplo ante los demás, ante tu familia, ante tus seres queridos, ante ti mismo, es lo primero y por supuesto ante las demás personas. Eso es una influencia positiva y eso es lo que más echa de menos este mundo. Demasiadas personas victimizadas, han caído en adicciones, se autodestruyen, han abandonado sus sueños, se han conformado, son infelices y no están haciendo nada por cambiarlo. Necesitamos esas personas que sean ese buen ejemplo, esa buena influencia que es positiva porque se levanta cada vez que se cae, porque busca la solución a cada dificultad y porque trata de utilizar, en este caso, la dificultad como mentor, como impulso para tu fortaleza mental, espiritual, física, a todos los niveles. Así que si quieres ser una persona en calma, si quieres ser una persona tranquila, tenemos que empezar a comportarnos ante lo que nos suceda como esa persona, como esa persona en calma. Así es como se crean las creencias. Debemos de sentirlo, de creérnoslo desde el principio. Cuando lleguen las situaciones difíciles, los momentos de tensión, si tú quieres mantener esa calma, compórtate, piensa y dite a ti mismo cómo se comportaría una persona que ya mantiene ese grado de calma, de paz, de tranquilidad y empieza a actuar, empieza a entrenar, entrena con las dificultades que te van ocurriendo. Porque ahí es donde nosotros cambiamos las creencias, en la práctica, en la experiencia, sobre todo en todo lo que te va sucediendo. Tienes que tener esa forma de moldear tu mente y de no creerte creencias que sean limitantes, que vayan en contra tuyas, sino todo lo contrario. A mí me ocurría. Yo tenía la creencia de que era demasiado tímido para exponerme en redes sociales, para grabar vídeo, para hablar en público y era una creencia. Me di cuenta que solamente tenía que dejar de creerla y empezar a mostrarme, empezar a comportarme, empezar a ser, en este caso, a través de una creencia distinta. Una creencia que me llevara a hacer todo lo que yo quería hacer, que era precisamente divulgar contenido, mostrarme en redes sociales, a grabar vídeos, hacer charlas, talleres, conferencias, todo tipo de congresos, a nivel físico incluso. Bueno, pues eso es lo que debemos de hacer. Debemos de creérnoslo y de empezar a comportarnos como si ya lo fuésemos, aunque estemos en el entrenamiento. Ahí es donde se adquiere la habilidad, en la práctica. Por eso es muy importante creértelo, decírtelo, un diálogo interno, constructivo, positivo, hacia ti mismo, hacia ti misma, decirte que eres una persona tranquila, que eres una persona en calma, que ninguna dificultad externa te saca de tu equilibrio y a partir de ahí actuar como si ya lo fueras. Así es como se va entrenando y como se va forjando una creencia, cualquier tipo de creencia en los seres humanos. Así que, muy importante la enseñanza, muy importante entender que es desde la parte mental, desde donde se forja toda tu personalidad, tus comportamientos, tus hábitos. Tienes que empezar a creerlo y tienes que empezar a comportarte como si ya fueses esa persona que quieres ser. Y lo vas entrenando cada día y utilizas las oportunidades, en este caso los contratiempos, las adversidades, los desafíos, los retos, los utilizas de entrenamiento. Porque eso es lo que es este planeta, es un campo de superación personal para el alma. El alma ha venido aquí a entrenar para mejorarse en un nivel de conciencia superior, mejorar conocimiento, ser cada vez más buena, generosa, actuar a través de la luz, no hacer daño a nadie, salir del egoísmo, tener empatía por las demás personas y el campo de entrenamiento, el medio, digamos, de entrenamiento son las circunstancias que nos suceden, los retos, los desafíos, todo lo que tenemos que ir superando. Si tú empiezas a mirar lo que te va ocurriendo, en vez de verlo como un contratiempo, como un obstáculo, como una oportunidad de crecimiento, te aseguro que va a cambiar toda tu percepción de todo lo que te sucede, toda tu perspectiva. ¿Y qué va a ocurrir? Que vas a afrontar cada obstáculo con la mejor predisposición posible, eligiendo la actitud positiva, eligiendo la actitud que te va a llevar a superarte. ¿Por qué? Pues porque sabes que detrás de cada obstáculo hay un crecimiento mayor de tu alma y eso es lo que ha venido a hacer aquí tu alma. Expandirse, crecer y seguir mejorándose, perfeccionándose a través de la vida en el planeta Tierra. Así que espero que te haya aportado este entrenamiento, que te haya inspirado. Suscríbete a mi canal en YouTube porque mañana vengo con más contenido para seguir dando máximo valor. Venta mi lista de correo debajo de este vídeo. Tienes un enlace a mi nueva newsletter, suscríbete a ella porque te voy a enviar un email cada día que va a elevar tu vibración, va a reprogramar tu sistema de creencias y por supuesto es un contenido de máximo valor que solamente comparto en la lista de correo. Si quieres tener todo el conocimiento, toda mi obra la tienes aquí volcada en la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega. Debajo del vídeo tienes un enlace a mi página web para poder adquirir la obra completa. También puedes entrenar junto a mí la mentoría privada, son los entrenamientos individuales donde estamos tú y yo entrenando en base a los objetivos concretos que quieras lograr. Salir de cualquier estado emocional negativo como estrés, ansiedad, depresión, romper con todo tipo de creencias limitantes, miedos mentales que te están impidiendo pasar a la acción y por fin construir la vida que a ti te hace feliz. Todo eso lo solucionamos dentro de la mentoría privada. Además vas a mejorar tu salud física y mental, van a mejorar tus relaciones con todos los hábitos que te voy a compartir allí y también la parte económica porque entrenamos todo. Áreas maestras, salud, economía, relaciones, absolutamente todo. Así que nada más por mi parte, espero que te haya servido este entrenamiento. Recuerda que hay que disfrutar cada día, aprovecharlo, seguir aprendiendo. Que pases un feliz día. Gracias de todo corazón por seguir avanzando, creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia. Y recuerda, nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo, amor infinito y verdad. Mi alma saluda a tu alma.